para los que estéis viendo esto resubido por el canal yo acababa de cortar directo y bueno pues me encuentro con esta bomba aquí podéis ver un poco pues cómo funciona mi vida si otro directo rock irak va a ser un directo corto pero intenso ya que justamente justamente cuando corté stream va mi are y suelta esta bomba que vamos a comentar a continuación y bueno aquí podéis ver un poco la suerte que tengo es surrealista es surrealista es surrealista estaba haciendo la miniatura del vídeo de cel sin censura de los vídeos de cel junior y de pronto me encuentro con esto encuentro con esta bomba que vamos a comentar tampoco el directo este lo dejaré resubido iba a ser corto pero intenso no sé no sé surrealista surrealista así que vamos allá a comentarlo vamos a ir al grano hoy vamos a ir a saco directo al grano no sé si os acordáis que el año pasado dalas fue tendencia unos días en twitter ya que salió la noticia de que había sido condenado a pagar 12 mil euros por indemnizaciones a la familia de mi are y que tenía que repetir pues todo el rato una sentencia pues de la condena eso lo comentamos creo que el año pasado cuál es el tema que dalas recurrió cuando pierdes un juicio creo que tienes la oportunidad de recurrir para que se revise otra vez de la información y determinar de si estaba en lo cierto o estaba incorrecto qué pasa bueno leamos la audiencia nacional de barcelona confirma confirma la condena a daniel dani para los amigos a.k.a. da la review por vulneración al derecho al honor y vulnerar la imagen de mi padre obligándole a pagar 12 mil euros de indemnizaciones a borrar los vídeos difamatorios ya publicar semanalmente durante un mes en su canal de youtube la sentencia condenatoria esto es una locura esto es una locura ya no por los 12 mil euros que ya no sé si a dalas esto le harán falta teniendo en cuenta la que supuestamente se le viene con el tema de las pambis y otras cosas que se le está investigando pero esto creo que ya es oficial y lo va a tener que hacer porque ya lo recurrió los jueces eran ballenas claramente mal intencionadas haters que no se saben el lore de su historia porque va a tener que leer durante una semana no no semanalmente durante un mes va a tener que leer en su canal de youtube la sentencia es loco es loco sea a ver si para dar las ya 100 mil dólares se los pasa por el culo 12 mil literalmente podrá restregárselos por ahí abajo y le dará igual a saber no me veo obligada bueno poner por aquí después de ser condenado en el juez de barcelona por estos hechos contra mi padre daniel recurrió a la audiencia provincial asegurando que estaba esta iba a absolverle eso es lo que vimos lejos de ser esta instancia superior ha decidido confirmar la sentencia con los puntos de adjunto aquí abajo ahora lo vemos me suena que justamente esta noticia salió a la vez de que dalas no sé no me acuerdo exactamente pero creo que ganaba el juicio de argos pero claro creo que ellos también lo han recurrido vamos a ver también qué pasa con ese tema es que hay demasiadas cosas me veo obligada de anunciar estas actualizaciones judiciales porque les encargó de hacer públicos todos nuestros pleitos para seguir aumentando su lucha y su discurso hostil y violento con todas las terribles consecuencias que eso ha conllevado para mí y mis allegados ante estos ataques y mentiras sobre el estado de esos procesos que tan hondo calan entre sus fans me veo obligada a defender el honor de mi familia eso para su desgracia implica tener que haceros convencedores de todas sus derrotas judiciales que ya son unas cuantas ya a ver realmente dalas cuando gana lo cuenta cuando no hace mi win conste que yo no participo de ninguna forma en esta causa judicial pero me hago cargo de anunciar estas novedades porque mi padre es una persona anónima o sea que habla en nombre de su padre y así debería haber seguido si dalas no hubiera decidido incumplir flagrantemente la ley a la que tanto acude iban a gloria cuando le interesa excepto cuando el condenado es él ahí ya no se hace eco de esas noticias gracias por leerme declaro la asistencia de intromisión el derecho al honor de don imagino que el padre de a que pone aquí alias el padre de miare condeno a don daniel santomé lemus alias dalas review a pagar a el padre miare la cantidad de 6.000 euros por vulneración del derecho al honor aquí me falta contexto porque exactamente que había hecho dalas es que esto va por toda la noche que pasó lo del perro de argos marlos y esa historia no aquí me falta contexto porque son demasiadas cosas condeno a dalas a la lectura del fallo en un vídeo que se publicará semanalmente en su canal principal de youtube durante un mes con una narración suya esto no sé porque está tachado imagino que valdrá que ponga la imagen no lo sé no no sé es verdad es verdad dijo que era un m de mujeres en su canal es verdad es verdad es verdad no me acordaba tíos que tantas cosas al mismo volumen y velocidad de los vídeos objeto de la demanda manteniendo los cuatro vídeos resultantes públicamente accesibles para cualquier internauta durante al menos seis meses desde la divulgación de cada uno de ellos o sea pero esto aquí hay hay bastantes letras pequeñas o sea que dalas tiene que subir un vídeo semanalmente durante un mes leyendo esto la sentencia el tema está tiene que ser un vídeo dedicado tiene que ser un vídeo que se hablen de más cosas pero al final del vídeo lea esto no los espero que esté recalcado condeno al demandado a la eliminación de los vídeos objeto de esta demanda referidos a su fundamento de hecho tercero de la demanda siendo esto los siguientes primer vídeo míralo por favor tienen argos y le pegaron a lizzie la noche que os comenté segundo vídeo damos la cara y con pruebas vídeo tercero rajaron el cuello de argos y legalmente confirmado esto es una monstruosidad lo que dijeron al juez para intentar librarse lol me denuncié a los padres de mi ex este es el agresor de mi novia lizzie mi ex suegra y sus mentiras joder dalas es surrealista porque en el directo de antes que lo iré subiendo en cel junior poco a poco comentamos que dalas dijo que iban a pagar por cuatro las sanguijuelas difamadoras y manipuladoras que atacaron por pambi todo lo que ganaron con sus vídeos pero casualmente ahora dalas va a pagar no sé si por cuatro pero va a pagar lo que ganó seguramente con esos vídeos al padre de mirar bastante surrealista este es el agresor de mi novia lizzie mi ex suegra y sus mentiras para mi ex déjame vivir mi ex otra vez me denuncia y se lo rechazan tienen a mi perro secuestrado y estoy desesperado declaro la existencia de intromisión legítima en el derecho de la imagen a la imagen de la actora por los vídeos publicados por el demandado y titulados este es el agresor de mi novia lizzie mi ex suegra y sus mentiras y para mi ex déjame vivir por parte de dalas y ordeno a dalas a la eliminación de los vídeos en los que utiliza la imagen del actor si titulados este es el agresor de mi novia lizzie mi ex suegra y sus mentiras creo que en este vídeo es donde diría que su padre es un m de mujeres no y para mi ex déjame vivir condeno a dalas a pagar la cantidad de seis mil euros por vulnerar su imagen claro son doce mil euros en total ya que primero es por vulneración del derecho al honor y luego por vulnerar su imagen que no sé en qué se diferencia no soy juez claro no soy juez en que se diferencia en la vulneración del derecho al honor con vulnerar su imagen imagino que vulneración del derecho al honor es llamarle m de mujeres y vulnerar su imagen se refiere a enseñarlo no lo sé a qué se refiere por enseñarlo en su canal al no ser una persona pública creo que va referente si él a ver todos sabemos que obviamente el juez es una persona claramente malintencionada que no se sabe el lore de la historia y que está forma parte de esta trama para intentar acabar con él que casualmente esta noticia sale en su peor momento mediáticamente todos lo sabemos todos lo sabemos pero aún así aunque la justicia esté en su contra aunque la justicia sea lo peor aunque dalas pues pierda juicios aún 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 todo eso va a tener que pagar 12 mil euros al padre de miare a la familia de miare básicamente y bueno subir semanalmente en su canal esta condena es loco eh si acababa acabé directo pero como sabéis soy una persona que tiene mucha suerte y justamente cuando acabé directo miare subió este tweet soy una persona que cuadra muy bien los timings si miare ganó lo que vimos el año pasado pero ya de manera oficial porque dalas lo había recurrido pero claro tuvimos que esperar un año hasta saber pues cómo terminaba todo esto veremos a ver veremos a ver también hay otro juicio creo que habían reclamado que fue el de argos o marlos también veremos a ver cómo acaba porque en ese en teoría dalas había ganado esto ya está sentenciado sea dalas sí sí creo que sí creo que dalas esto lo va a tener que hacer 100% porque no creo que pueda recurrir una segunda vez no es algo me comentó señor navidad os acordaréis algunos pocos de señor navidad esto no sé es que no me acuerdo exactamente algo de que podría reclamarlo al porque aquí lo reclamó en el tweet lo pone lo recurrió a la audiencia provincial pero creo que podría recurrirlo a no sé qué supremo no acuerdo amigos no no soy juez no no he estudiado tanto pero algo me suena de que puede recurrirlo pero ya es como al tribunal supremo al tribunal supremo que ya es otro nivel pero creo que eso ya son temas serios son temas serios no sé no sé es curioso el tribunal supremo son casos muy extremos ya dudo que es que no entiendo cómo funcionan esos temas pero dudo que en el tribunal supremo admita en este caso de un tío que en su canal sube vídeos bastante surrealistas y que quiera recurrir que le llamó m de mujeres al padre de su ex novia y que bueno que no le parece bien lo que le están diciendo y tener que leerlo públicamente semanalmente durante un mes en su canal que perdió y que es que es que es un daño ya no solamente por el dinero ese va a ser el tema amigos ya no solamente es el dinero para una persona narcisista que hemos visto por el tema de pambi que no reconoce sus errores lo hicimos todo bien nos metimos en el mercado de los chinos lo hicimos bien una persona que no reconoce sus errores va a ser un daño pero un daño en el corazón el tener que leer esto no nos engañas giebel dice que te controla antonia qué cojones dices third play qué cojones dices a mí giebel me tocó pero no sé qué dices de eso va a ser un daño en el ego terrible pero no sé cómo va a afrontar esto de manera no irónica el tener que es que no sé cómo lo afrontar porque aquí tiene que haber una letra pequeña lo de por ejemplo condeno a dané a la lectura del fallo en un vídeo que se publicará vale lo primero es un vídeo específico o yo por ejemplo si hago un vídeo de y va y dice que willy rex va a participar en la velada si yo al final pongo la sentencia vale o tiene que ser un vídeo dedicado él creo que prefiere pagar 100k a tener que leer eso sin ningún tipo de duda sin ningún tipo de duda 100% 100% yo creo que tiene que ser un vídeo bomba de humocel como si no lo conocieras es que no puedo hacer eso si esto es una sentencia entonces ahí le podrían volver a denunciar por no acatar lo que la sentencia y la condena dijo no dijo yo no digo yo así lo hizo en outer dejándolo al final de un vídeo es que no lo sé no lo sé ese es el tema lo que sí pone aquí que no sé por qué está tachado no sé si será porque ya esto no hace falta o no tengo ni idea porque está tachado lo de con una narración suya lo del mismo volumen y velocidad de los vídeos objeto de la demanda imagino que serán por todos estos vídeos para que no ponga velocidad por dos o cosas así que básicamente que se entienda no sé no sé cómo lo hará y claro me surge la siguiente pregunta desde cuándo sabía esto dalas o sea mi área y lo ha comunicado literalmente hace minutos me pilló justamente cuando terminé directo y estaba haciendo las miniaturas estaba viendo un vídeo de stick de fondo escuchándolo y estaba condenado en cuenta de que cuando sabes todas las porque igual todo lo que está haciendo de esquivo y dividivi es una bomba de humo pero bueno mi área pone aquí que que se va obligado a hacer esto bueno sí para exponerlo pero pone exactamente cuando se ha enterado no sé si se le acaban de notificar o ha esperado al día de hoy no tengo ni idea se le hace un directo reaccionando al vídeo es que ya no sé vosotros teniendo en cuenta la persona que es veis capaz a este tío de hacer esto que yo no yo no yo no ahora sí me creo la verdad me creo mucho lo de que no va a hacerlo es que no lo veo no lo veo no lo veo capaz no lo veo capaz será capaz será capaz de hacer un directo recaudando dinero para lo que los pambisitos le paguen los 12 mil euros será capaz es que es que lo veo lo veo capaz es que es que es que lo veo lo veo capaz de hacer un goal para pagar el juicio que un juez malintencionado y claramente hater que no se conoce el lore le puso esta sentencia no sé surrealista es surrealista pone una IA a leerlo o no porque tiene que ser es que no sé por qué está tachado lo de con una narración suya igual eso está cambiado porque en teoría si esto no estuviera tachado tendría que ser con una narración suya en plan que tendría que leerlo él no vale una IA o terceras personas es que no lo sé tío no lo sé tantas dudas veremos a ver cómo reacciona esto el pambisito este año 2024 está siendo muy loco demasiado loco así que nada para la gente que estáis viendo esto en directo no os preocupéis que dejaré el directo resubido va a ser muy corto así que será formato vídeo y para los que acabáis de llegar pues viéndolo en la feed de youtube suscribiros que se viene un mes y un año surrealista nada más directo corto pero intenso como os dije nos vemos